Acaba de llegar... ¡Ay, me encanta con tus datas! Ustedes saben, nos está mirando Mariano Caprarola, que me acaba de tirar un dato... Te mando un beso, Mariano, se te extraña mucho. Tremendo, ¿sabes cuánto gastó Wanda Nara en la última cartera que encargó hace dos días en la marca de Luis Vuitton? Ah, Luis Vuitton. Que es la marca de ella, el gerente de esa marca es argentino, la marca que ella elige. Ah, cuántas, y yo también elijo. Cuando yo puedo, compro una. El gerente es argentino. Cuando una vez me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago y dije, ¿qué manera para que le duela cuando tenga que pagarla? Me compré cuatro carteras Vuitton, dos relojes Omega, con brillante todo, y con la American Express, que yo tenía... Yo no era... La titular. ¿Y cuánto gastaste más sobre esta cartera? No me acuerdo, en ese momento eran muchos dólares. ¿Y la tenés todavía? Eran como unos 20 mil dólares gasté. ¿20 mil dólares? Pero 20 mil dólares en ese momento... Sí, sí, era... Estaba a dos pesos el dólar. Claro, claro. Era distinta, nada. Igual, hubo que pagarla. Me llamó, me decía, mirá que me van a sacar la tarjeta. Si vos no la pagás. Que te la saquen. Yo no la voy a pagar. Vos te fuiste de casa, vos pagála. Y tengo unas carteras. Yo ahora, contame los precios que ahora me desmayo. Bueno, la estamos viendo en pantalla. Es una cartera de cocodrilo. ¿De verdad? La hizo a pedido. Se la entregaron en su casa en color nude y gris. ¿Saben cuánto le salió? ¿Cuánto? Tirá un número. Yo tiro un número... Voy a ir a ver un número fuerte, porque si es de cocodrilo... Pobrecito cocodrilo. Esa cartera es una cartera grande, ¿no? Es una cartera de chica. Es de Huitón. Es de cocodrilo. Devuélvanse al cocodrilo. Te voy a decir, jodo con esto, pero de verdad me duele. Que maten a un cocodrilo para hacer una cartera que cuesta 32 mil dólares. 50 mil dólares. Hace dos días se la entregaron. Me quedé corta, pero tú ve. Lo que me cuenta Mariano Caprarola es que este tipo de pedidos, hay gente que hasta la llega a pagar 100 mil dólares los que son así por pedido. Según el tamaño tremendo. ¿Sabés que te dura toda la vida? Y cuando se te rompe algo, vas a Huitón y te dan una nueva. Y ponele, Wanda tiene hijas, tiene hijos, tiene nietos. Los nietos, o una nieta, hereda la cartera. Sí. Entonces se la ve que no está bien. Va a Huitón, se la arreglan o se la cambian por otra. Mirá vos, no sabía eso. Y los bisnietos van a Huitón y se la cambian. Se la arreglan. Es de por vida también. Las que vos te compraste con Santiago, ¿no fuiste a llevarlas? No, si ni las usé. Las tengo en vuelta. Traélas un día también. Ay, ayer usé una para lo de Moria. Cuando fui a Moria, que le regalé una cartera hermosa a Moria. Divina, le encantó. Era bien para Moria, Salvatore. Divina la cartera. Pero llevé una que nunca la viste. Penca que usara Huitón. Yo ando con las carteras de mi querida Serena González Balcarce, que también la vi, que es la madrena de mi hijo, que hace unas carteras con la cara de Evita, con la cara de la Virgen de Guadalupe, con la cara de Frida Kahlo. Y siempre ando con esos bolsos. Y ayer llevé la cartera de Huitón. Esa hoy debe costar... Esa es una cartera grande. ¿Cuántas tarás? 20.000 dólares. 15.000 dólares. Sí, ponele. Yo nunca lo pondría a comprar. Sí, sí, sí. No gastarías en eso, Carmen. No, estaba loca cuando gasté, porque estaba enojadísima. Se agarró por otro lado. Y no sabía ni cómo gastar. Bueno, muy bien, Caprarola de mi corazón. Genio, nos está mirando. Con idea desde la casa, Caprarola. Sí, sí, sí. Me gusta. Dice que se muere de la risa. El final 6 es el final. Un conchero, que se dice bolero. Un bolero tiene, de strass, Swarovski. Y un casco, con unos, supongo que son faisanes azules. Y la caminata de ese hombre, que se va para un costado, mejor que una vedette. Te felicito, Mariano. Baila, sí, increíble. Te felicito, Mariano. La ropa te encantó a vos. A mí me encantó el vestuario. Vamos hablando de la revista de la Liggy. Celebrando la revista a la hora de ser yo. No, Lorena Liggy, Mariano Caprarola, el vestuario. Eso alzúa y a la Chechu, alzúa ese productor. Te cuento lo de Steffi Roll. Teatro Corrientes en la calle.